Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a enseñarles como hacer recargas de diamantes para Fretfire por PagoStore. Así que, quédate hasta el final. Como pueden ver ahorita estoy en mi cuenta, solamente tengo 169 diamantes. Lo primero quiero ver que están dando por el evento de recargas. A ver, vamos a esta parte. Tenemos esta tabla, uy que horrible amigos. Tenemos esta caja de token por la Thompson Evolutiva. Y esta skin de Machete. Esto está bacán amigos, lo demás son puras basuras. Bien, ahora vamos a realizar la recarga. Lo primero que vamos a hacer es copiar nuestro ID. Aquí está, copiamos y vamonos a realizar la recarga en PagoStore. Bien amigos, a continuación vamos a enseñarles como hacer recargas de diamantes para Fretfire por PagoStore. Bueno, vamos a utilizar este móvil. También pueden hacer desde su PC. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a cualquier navegador. En este caso vamos a Chrome. Ok. Selecciono Chrome. Esperamos y aquí vamos a escribir PagoStore.com Aquí está amigos, la primera opción. Entramos allí. Entonces lo que vamos a ver es esta parte de acá. Como pueden ver. A ver. Aquí ustedes tienen que seleccionar, en este caso si tú quieres pagar en efectivo o con transferencias bancarias, seleccionas tu país. En este caso vamos a enseñarles como es que funciona si selecciono mi país. Yo soy de Ecuador. A ver. Seleccionamos Ecuador. Y ponemos aquí Fretfire. Colocamos nuestro ID. Que copiamos. Pegamos y iniciamos sesión. Bien. Acá abajo tenemos tres opciones para realizar el pago. Tenemos la opción de pago en efectivo. Efectivo con Safed Play. Y también tenemos lo que es transferencias bancarias. Bueno. A ver. Vamos a enseñarles con el pago en efectivo como es que funciona. Seleccionamos esta opción. La primera. Y aquí nos aparece los diamantes que queremos recargar. Bueno. Aquí te dan completo. Si tú pones Paypal o tarjeta de débito o crédito. Pues allí los diamantes son menos. Ya les vamos a indicar ese método también. Bien. Vamos a seleccionar la opción de mil diamantes. Aquí están. Como pueden ver. Aquí nos dan mil sesenta adicional. Ahí están. Entonces ahora vamos a proceder con la recarga. Vamos a colocar en esta parte de aquí nuestro correo. Bien. Y nos lleva a esta parte de aquí donde dice Payvalida. Continuamos. Aceptamos los términos y condiciones. Y aquí nos aparece la opción de cómo pagar en efectivo. Miren. Puedes pagar por Western Junior. Puedes pagar por Bemovil. Etc. Etc. También puedes hacer depósitos bancarios como Banco Pichincha. Banco del Pacífico. O Banco Internacional. Bien. Ya enseñamos la primera parte donde se realizan los pagos en efectivo. Ahora vamos a hacer otro método que es efectivo con Zaffet Play. Vamos a seleccionar cualquier cantidad de diamantes. Seleccionamos la primera opción solamente para indicarles. Bueno. En esta parte si tienes algún código promocional para reclamar los diamantes. Puedes aplicar aquí. En este caso no tengo nada. Entonces vamos a colocar nuestro correo. Bien. Ya estamos aquí. Tenemos también varias opciones para realizar el pago. Tenemos Banco Pichincha. Mi vecino Pichincha. Y también tenemos Redactiva Western Junior. Entonces lo que tienes que hacer es generar un código. Anotas tu número de pagos en el pago. Anotas tu número de celular y lo que vas a hacer es ir a pagar en cualquiera de estas agencias con este código. Aquí está el código de pago. Si ven. Tú vas y pagas y automáticamente te llegan los diamantes a Free Fire. Bueno entonces yo no quiero utilizar esto porque no tengo tiempo para ir a realizar el pago. Voy a colocar con mi tarjeta de débito. Entonces lo que te decía si coloco mi tarjeta de débito pues los diamantes son menos. Ya les voy a indicar. Vamos a salir de acá. Ponemos salir del modo ID. Ok. Bien amigos estamos aquí nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a seleccionar nuestro país. Seleccionamos la opción de Restolatam. Aquí está. Para realizar pagos con Paypal o tarjeta de débito o crédito. Entonces seleccionamos Free Fire. Entramos con ID del jugador. Esto es muy importante amigos. Si no seleccionas Restolatam no te va a salir esa opción. Pegamos y iniciamos sesión. Ahora les voy a indicar. Miren amigos. Aquí automáticamente pues ya me descuentan los diamantes. Miren yo quería realizar la compra de mil diamantes. Pues si pagabas en efectivo te estaban dando mil ochenta. Y adicional mil ochenta. Pues aquí solamente me dan mil sesenta y más novecientos cincuenta y cuatro diamantes. O sea es decir casi más o menos menos de cien diamantes. Ahora vamos a realizar el pago. Selecciono mil diamantes. Y vamos a proceder con el pago. Acá está. Esto lo hago porque yo tengo la cuenta de Paypal. Y también tengo agregado lo que es tarjeta de débito. Bien. Bueno. A ustedes en esta parte les va a aparecer. Que coloquen el método del pago. Ustedes selecciona. Pues en este caso como les dije. Yo ya tengo registrado mi cuenta de Paypal. Creo que tengo un saldo ahí. Entonces vamos a confirmar el pago. Ok. Bueno. Aquí vamos a colocar nuestro correo. A ver. Vamos a chequear bien. Tenemos aquí diez dólares. Mil sesenta diamantes. Y vamos a finalizar con la compra. Bien amigos. Aquí confirmamos que sean los datos correctos. Bien. Ya estamos realizando el pago. Esperamos un poco. Y listo amigos. Ya está. El pedido de pago. Hemos realizado con éxito. Ahora vamos a entrar a nuestra cuenta de Free Fire. Para ver. Los diamantes. Esto suele llegar rapidísimo amigos. No tarda mucho. Apenas que tú realices el pago. Pues. En unos. Un minuto ya está reflejado. En Free Fire. Bueno. Eso sería todo. Ahora vamos a dirigir. A Free Fire. Bien amigos. Ya estamos aquí. En nuestra cuenta de Free Fire. Vamos a ver. La recarga de mil diamantes. Vamos a cerrar sesión. Todo esto. Y aquí tenemos. Miren amigos. Aquí está. Efectivamente. Pues ya tenemos más de dos mil diamantes. Ahora vamos a reclamar. Los premios. Por recargar diamantes. Vamos aquí a evento de recargas. Tenemos. Estos premios que la verdad no me gustaron para nada. Bueno. No quiero ni abrir esto. Tenemos. Esta skin de machete. Vamos a equipar de una vez. Y eso sería todo amigos. Si tienes alguna duda. Pues déjame aquí en el comentario. Es fácil. Y rápido. Realizar la recarga de diamantes. Por Pago Store. Otro de los métodos para realizar la recarga. Es mediante el juego. Por acá. Seleccionas la cantidad de diamantes. Y colocas tu tarjeta de débito. Aquí es muy fácil realizar. Pero. Pues si recargas aquí. No vas a recibir lo que es bonos de diamantes. O algún promoción que salga en Pago Store. Así que ya saben amigos. Gracias por ver el video. No te olvides de suscribir. Y dejarme tu like. Hasta la próxima.